¡Suscríbete! 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 Premio de parte de las Campeones. Góvila Arrigo Garantino. Excelente con 23. Númaro 23. Ricardo López Ramos. Ganadores de categoría novatos. Númaro 23. Ricardo López Ramos. Y se hace campeón. ¡Vamos! ¡Suscríbete! El emotivo, el momento. Si vemos la felicidad. ¿Se hace el estar en las lágrimas? ¿Suscríbete al creador? Bueno. El culturismo también es un deporte apasionante. Es un deporte. La emoción. Él es el creador. Ganador absoluto. Así mismo, quiero pedir un fuerte aplauso para Giovanni Hernández, gran profesor del deporte. Les va a hacer entrega de un vale por un kit de suplementos a los ganadores, principiantes, innovados. ¡Fuerte el aplauso! Esto es con el día del chivo. GH Suplement. El número 30, ganador de la categoría veteranos. El ganador de la categoría. El abuelo número 30, Marco Antonio Guieta Linares. El sacerdote. Es un titulo absoluto. Nos recibe el voto de Cali, Mayer Igualmente de la Riva Fuerte de la Rosa Categoría Ganador absoluto Categoría Beach Model Categoría Beach Model Atención Categoría Beach Model Ganador absoluto Número 52 Alexis Zinampo Ramírez Con la bordo de la categoría De la Beach Model Asimismo se hace acreedor Él se hace acreedor A un patrocinio Anual por parte de Medical Pro Percibe su cliente suplemento Jugador de Roselma Y Gorilas Montillo En manos de Cali Pache Asimismo como Sobre el cuartito de suplementos En G.H.P. suplemento Por el aplauso Apelada A platoforma La ganadora de la categoría Bikini Juli, Joa, Viviana, Rodríguez, ¿estás a tu forma? Asimismo, a plataforma, la ganadora de la categoría Bikini, abierta, Joa, Joa, Raquel, a plataforma. La serie se vale cualquier de suplementos por parte de GHB Supplements. Categoría Juvenil, ganador absoluto, número 26, a plataforma. Categoría Juvenil, recibe su trofeo por parte de Panis de la Riva, Fitness Coach. Ganadora absoluta, Juventus. Atención, ganadora absoluta, Juventus, número 42, a plataforma. Hombre. Fernando no pesa. Fernando no se paraí. Fernando no pesa. Claro que sí. Igual, la alegría, los dos. Para alcanzar a serazo, el campeonato. Y en la carrera, y ahí la hemos. A la de la migración, el presidente de la revuelta este. Ellos son los ganadores absolutos de esta tercera copa. Físico, fin, sendero. ¿Cuál es el aplauso? Claro que sí. El reconocimiento es lo mejor. Con el aplauso que se pueda llevar en esta tercera edición, Copa Ascendero. Todo un éxito, la verdad, rodeado de atletas de varias partes del Estado de la República. Y aquí. Y claro que sí. Y vamos a invitar aquí. Para hacer el becho, Omar, para que se quede una foto con nosotros. Por favor, quitamos la pequeña entrevista. Aquí, ya. Prende la cámara. Sí, estamos bien.